José Luis Ibáñez fue un director de escena, de teatro, de cine, fue también un maestro entrañable, querido, admirado, respetado. Nació en Orizaba, en Veracruz, y murió hace poquito tiempo, como cinco años. Fue, sobre todo, un amante de esta universidad, de la que fue profesor 50 años. Fue, de hecho, la primera generación de los estudios teatrales de la Facultad de Filosofía y Letras. Por muchos es considerado uno de los pilares del teatro de este país, pero también un amigo entrañable. El edificio donde hoy nos encontramos lleva su nombre, un nombre que además celebra 10 años de esta facultad, que por eso estamos aquí hoy en La Dichosa Palabra, haciendo alarde de esos 10 años de esa primera facultad en la ciudad universitaria, después de pasar por el Palacio de la Autonomía y por la Casa de los Mascarones. En 1954, o sea, hace 70 años, la Facultad de Filosofía y Letras ya tiene sede aquí en la ciudad universitaria. Una facultad por la que transitan casi 11.000 estudiantes para hacer 16 licenciaturas, 15 maestrías, 13 doctorados, 12 especialidades, y sobre todo donde bulle mucha energía, muchas letras y mucho cariño. Para La Dichosa Palabra hoy nos honra muchísimo tener esta salida hoy de los estudios y poder unirnos a la celebración de estos 100 años de historia. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar ahí, gracias por estos 100 años. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Decía Alfred North Whitehead, un filósofo y matemático inglés, coautor junto con Bertrand Russell de los Principios Matemáticas, un tratado legendario de Lógica, escrito en la primera mitad del siglo XX, decía Whitehead, a propósito de que los libros son baratos, que en lo que respecta meramente a transmitir información, ninguna universidad ha tenido motivos que justifiquen su existencia desde que la imprenta se popularizó en el siglo XV. Sin embargo, el ímpeto por fundar universidades se produjo después de esa fecha y en tiempos más recientes incluso ha aumentado. Whitehead escribe esto en un libro que se llama Los fines de la educación, publicado en los años 50. Entonces, ¿por qué existen las universidades o cuál es su justificación? Y él mismo lo dice. La justificación de una universidad es que preserva la conexión entre el conocimiento y el entusiasmo por la vida, uniendo a los jóvenes y a los viejos en la consideración imaginativa del aprendizaje. Soy Pablo Boullosa, me da mucho gusto estar de vuelta en esta Facultad de Filosofía y Letras, donde estudié unos meses, hace números redondos, 40 años. Buenas noches. Yo, siguiendo a mis padres, doy clase desde hace casi 39 años en la Facultad de Arquitectura. Soy maestro de la Facultad de Arquitectura, pero mis padres arquitecto y urbanista, mi mamá. Pero yo soy egresado de esta Facultad de Filosofía y Letras, orgullosamente cursé la carrera de historia aquí con ustedes. Y esta facultad, justamente llamada de Humanidades, me enseñó que éramos un bastión para defender la equidad de una serie de valores y de enfoques, de perspectivas, diríamos, que la cultura materialista dominante margina de una manera no equitativa. Aquí aprendí a valorar lo cualitativo y no solamente lo cuantitativo. Aquí aprendí a valorar lo que une y no solamente lo que separa. Lo femenino y no solamente lo masculino. Lo profundo y no solamente lo superficial. El misterio y no solamente lo evidente. Lo impalpable y no solamente lo palpable. Lo invisible y no solamente lo visible. Lo sagrado y no solamente lo profano. Aquí aprendí lo que significa, por mi raza, hablará el espíritu. Soy Germán Ortega Chávez, muy buenas. Bueno, como acaban de pasar las olimpiadas, yo estoy bastante fatigado, bastante salpicado de ver esfuerzos ajenos. Y como estamos también en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se investiga el ser y también la nada, les escribí esta cuartetita que se llama Nadar en Infinitivo, que dice, Nadie nada sin ganas, nadie nada sin moverse, nadie nada sin traje de agua, nadie nada sin nada de agua. Bienvenidos. Él era Eduardo Casas, para quien no lo conociera, pero bienvenidos a todos a esta, pues, sí, edición especial de La Dichosa Palabra. 100 años merecen no solamente un gran pastel con muchas velas, sino, desde luego, muchos festejos, muchas palabras, y no nos cansaremos de felicitar, de festejar y de unirnos a todos los esfuerzos, como decía Casar, que se hacen también desde las facultades. Hay que avisar que este programa lo estamos haciendo en un jueves y que va a pasar al aire en un sábado 17. Si ustedes no están viendo esto en un sábado 17 es porque nos están viendo en alguna repetición o en YouTube, igualmente hola a todos, porque todos son bienvenidos, pero sí, este público presente, estamos más vivos que nunca, pues lo está viendo aquí en este 15 de agosto. Muchísimas gracias a todos por estar y pues vamos con cosas que hacemos normalmente, como por ejemplo, decirles cuál es la dichosa pregunta que se lanzará en redes en algún momento de aquí al sábado para buscar a un personaje. Vamos a buscar hoy a alguien que escribió una disertación titulada sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica. Formó orquestas, organizó bailes, montó obras de teatro. Por decir que no era pecado fornicar, lo denunciaron a la Inquisición. Al parecer tuvo cinco hijos con tres mujeres distintas, justo por lo anterior. Fue muy emprendedor, como no, creó alfaderías, curtidurías, carpinterías, viñedos, promovió la apicultura y cuidó moreras para criar gusanos de seda. Un estuche de monerías este hombre. Sin duda, la mayor de sus iniciativas cambió nuestra historia. Y quizá esa sea la más grande de las pistas que estamos dando esta vez para encontrar a ese personaje que diremos al final de esta transmisión. Pero mientras, aquí el público presente nos ha hecho preguntas y entonces nos han puesto a debatir, a ponernos nerviosos. Pablo, ¿tú tienes alguna? Sí, cómo no. Tenemos aquí una pregunta de Israel Ortega. ¿Estás por aquí? Ahí estás. El joven Israel Ortega nos pregunta por qué es necesario seguir estudiando filosofía. Y bueno, así necesario, 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 pues probablemente no sea necesario, pero para algunas personas seguramente sí lo será. Bueno, William James, el filósofo y el psicólogo norteamericano, decía que la filosofía es al mismo tiempo la más trivial y la más trascendente de las actividades humanas. Y claro, en cierto sentido, pues todos somos filósofos, todos pensamos acerca de nuestra vida, la existencia, el más allá, la muerte. Todos nos podemos poner filosóficos, pero en sentido, digamos, más profundo, pues la filosofía es una actividad que solamente realizan ciertas personas que se lo toman, digamos, de manera más en serio, más profesional, entre comillas, podríamos decir. Y yo quisiera darle a Israel una respuesta original, no en el sentido de que lo que yo vaya a decirle, no lo hayan dicho muchas otras personas antes de mí, sino en el sentido de volver a los orígenes, en el sentido original. Y el programa original de la filosofía en su nacimiento, cuando nació en Jonia y después extendió a otras ciudades del Mediterráneo, obviamente principalmente a Atenas, el programa esencial de la filosofía, el programa original, fue el de pasar del mito al logos. Y esto nos devuelve al asunto de la necesidad o no de la filosofía. Lo que es necesario, lo que vemos en todos los pueblos a todo lo largo de la historia, son los mitos, son las religiones, no hay un pueblo o una cultura que no tenga eso. La filosofía es una actividad específica que nace en un momento específico y que aspira a emplear la razón para encontrar algo superior o que le permita de alguna forma librarse en ciertos momentos del mito y de la religión. Ese es el programa, digamos, deliberado de la filosofía. En ese sentido, insisto, lo que es necesario son los mitos, todos tenemos mitos, incluso los filósofos tienen sus propios mitos, tienen su cultura porque nacen en un país, porque hablan un idioma, porque creen las cosas que creen en su época. Pero existe la posibilidad de ir un poco más lejos, de usar nuestra razón para entendernos de otra manera y de superar estas limitaciones y este tribalismo al que inevitablemente nos conduce nuestra cultura. Los seres humanos evolucionamos para formar grupos cohesionados al interior que peleen contra grupos que están fuera de nuestro propio grupo. Por eso la guerra ha sido la eterna compañera de la humanidad. Y esto puede ponerse con un ejemplo muy bonito que tiene que ver con la historia de las universidades, justamente las universidades, la universidad más vieja que hoy se cree que existe en el sentido de que no ha dejado nunca de ser una universidad desde su fundación en el siglo XI, es la Universidad de Boloña, es también la primera que usó el nombre propiamente de universidad. Y es muy interesante ver cómo surgió, surgió porque había estudiantes extranjeros o de otras ciudades o extranjeros, pues en Boloña, y se consideraba por las leyes de Boloña que los estudiantes extranjeros eran responsables o culpables de lo que habían hecho sus compatriotas, de los crímenes y de las deudas de sus compatriotas, es decir, se les juzgaba colectivamente, no como individuos. Y esta superación de ese colectivismo, para pasar a pensar como individuos, empleando la razón y tu razón solamente está en tu cabeza, eso es justamente lo que… para eso se hacen las universidades, para que aprendamos a pensar. Y es muy interesante ver también que en la Universidad de Boloña, todos los estudiantes, vaya, no había muchas carreras, pero había especialidades, entre comillas, pero antes que nada tenían que pasar por la Facultad de Artes. En el norte de Europa esa Facultad de Artes, de Artes Liberales, se llamaba la Facultad de Filosofía, es decir, los estudiantes del norte de Europa antes de estudiar cualquier otra cosa, pasaban por la Facultad de Filosofía, era lo indispensable. Y recuerden, las Artes Liberales, pues el trivio y el cuadrivio. ¿El trivio qué era? Gramática, retórica y dialéctica. Cómo hablar, cómo escribir, cómo hacerlo bien, eso es la retórica, y cómo pensar bien, y en ese orden, ¿no? Gramática, retórica y dialéctica. Y todos los estudiantes, independientemente de que después fueran a estudiar en aquel entonces solo leyes, medicina o teología, y hoy en día lo que sea, pues deberían pasar por eso. O sea, que era como la primaria. Era como el propedéutico o la prepa, o el tronco común, si quieren decirlo así. Ahora, idealmente la primaria, ¿no? Qué bonito sería que eso aprendiéramos en la primaria, ¿no? Qué palabra estamos buscando el día de hoy, qué definición les vamos a dar, y para que se comuniquen por las vidas que ya saben que están abiertas para que nos contesten. Los de aquí, no, por favor, ya saben que los de aquí luego tendrán otros regalos, pero por lo pronto vamos a buscar una palabra que es un aparato fastuoso que rodea a una ceremonia. También se le dice así a una pompa, a una ostentación. Es una palabra que deriva de un verbo latino que significaba gritar o clamar, o quizá, según algunos, mugir. Para todos aquellos que nos digan, o por lo menos los primeros que lleguen, porque no tenemos libros ilimitados, pero tenemos unos libros muy buenos. Como este libro para niños, que lleva por título En tu cabeza, lo escribió Matthew Maudet, seguramente no lo pronunció bien, y es una cortesía de Océano en su colección travesía. Y también para ustedes de Thomas Meyer, este libro de la Universidad Veracruzana, Thomas Meyer contra Stultiam, Stultitiam, que quiere decir contra la tontería, contra la tontería, es un filósofo de la ciencia y él nos propone tomar como eje la filosofía de la ciencia y el pensamiento científico-filosófico para abordar muchos de los problemas del mundo actual tan acuciantes. Y bueno, también tenemos una novela de Roberto Arlt, escritor argentino, verdaderamente insólito, bastante loco, todavía pega mucho esta novela, es cortesía de Lectorum, se llama El juguete rabioso. Bueno, pues para todos aquellos que nos contesten a esa palabra, a esa definición, tenemos esos libros, pero para los que están aquí, tenemos también una pregunta y tenemos estos libros de Ricardo Hovner y de Marianne O. de Bob. Tenemos esta colección Hecató, que significa cien en griego, cien porque cien son los años que está cumpliendo la Facultad de Filosofía y Letras y desde febrero pues están publicando una serie de libros, una colección con títulos buenísimos como El problema del ser y Schliller. Así que estos son los dos libros que vamos a regalarle a la persona que nos diga quién y en qué texto define así la inteligencia. Tenemos dos fragmentos, uno es Soledad en Llamas, que todo lo concibe sin crearlo, y luego en otro texto, Páramo de Espejos, en ese mismo texto es, oh inteligencia, Soledad en Llamas, que lo consume todo hasta el silencio, oh inteligencia, Soledad en Llamas, que todo lo concibe, todo sin crearlo, oh inteligencia, Páramo de Espejos, en la de emanación de rosas pétreas, en la cumbre de un tiempo paralítico. ¿Quién escribió y qué texto es? Chicos, son estudiantes de Filosofía y Letras, tienen mucha presión encima. Oh inteligencia, Soledad en Llamas, que todo lo consume sin crearlo. ¿Dónde está ese texto? ¿Dónde están esas palabras? ¿No se acuerdan? ¿Aguer? ¡Eo! ¡Ándale! Momentito, ¿cómo te llamas? Soy el maestro Alfredo Barrios. Alfredo, ¿nos puede repetir por favor la respuesta? Es Muerte sin fin de José Gorostiza y me da un poco de vergüenza haber respondido yo, puesto que doy clases de literatura mexicana. Pero para ti son esos libros, así que felicidades, los puedes compartir luego si quieres con tus alumnos, el caso es que van para ti, muchas gracias por participar y por atreverte a levantar esa mano. Yo le recomiendo que los rifen entre sus alumnos. Lo tomaré en cuenta. Buena respuesta. Nosotros mientras nos damos a un corte y volvemos enseguida. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Al ver el número 100 en la contratapa de los libros que estamos obsequiando a nuestro culto público aquí en este foro José Luis Ibáñez, me doy cuenta de por qué hablamos de números redondos, porque el cero es redondo. Si el cero fuera un rectángulo, hablaríamos de números cuadrados seguramente, lo cual tendríamos problemas para elevar potencias, números a la segunda potencia. Ahora, también los matemáticos dicen cuadrar una operación, una cifra, cuadrarla. Bueno, hasta los contadores tienen que cuadrar las cifras. Bueno, vámonos con más preguntas de las personas, de los estudiantes y maestros que nos acompañan hoy aquí en este foro. ¿Quién quiere? Bien. Bueno, pues como estamos en la Facultad de Filosofía y Letras, pues me voy a permitir, normalmente tratamos de alternar los temas, ¿no? Pero, pues vamos a seguirle por aquí, Diana Inés Ramírez, Diana Inés Ramírez, por ahí, allá está Diana, nos hace una pregunta que voy a tratar de conectar también con otra de Adriana Espinosa. Por ahí anda Adriana Espinosa. Allá, en medio. Muy bien, Adriana Espinosa nos pregunta, ¿en qué puntos coinciden las religiones y la filosofía para desarrollar una vida plena? Wow, está la pregunta picuda, ¿no?, como dicen mis hijos. Y Diana nos pregunta, ¿podrían por favor hablar de lo no humano o más que humano en la literatura y en las ciencias sociales? Gracias, ¿no? Ok, bien. Bueno, primero que nada, recordemos que la palabra religión tiene muchos usos, ¿no?, como todas las palabras o una gran parte de las palabras, las usamos de muy diferentes sentidos, ¿no? Hay una famosa anécdota de Albert Einstein que le preguntaron que si él tenía una religión y dijo, yo no tengo ninguna religión, mi religión es la ciencia. Que quiere decir que ahí está usando la palabra religión en dos sentidos diferentes en la misma frase, ¿no? Primero dice, yo no tengo ninguna religión, quiere decir que yo no tengo ningún compromiso, no me apego a ninguna institución, a ninguna colectividad que tiene ciertas ideas, ciertos dogmas, cierta visión del mundo, ¿no? Pero después él dice, mi religión es la ciencia. Entonces, ahí está usando la palabra religión en el sentido que yo voy a tratar de usarla y que es el sentido más amplio, normalmente los historiadores de las religiones es el sentido más incluyente, más omnibarcante para poder incluir fenómenos religiosos muy variados y no solamente el monoteísmo, ¿no?, no solamente el monoteísmo. Entonces, esta definición de religión que voy a tomar aquí para poder relacionar las dos preguntas es lo que una colectividad o un individuo busca constantemente para encontrar un compromiso que le dé significado, que le dé sentido a su vida y que trate de integrar la mayor parte de sus experiencias, ¿no? O sea, un compromiso en extremo, dicen los historiadores, en extremo significativo e integrador. Eso es en el fondo lo que son todas las religiones. Y luego ya después con el desarrollo histórico hay aspectos institucionales más externos, entonces hablamos de religiones, de lo exterior de las religiones, del Vaticano que sería una parte de las religiones o un templo, es algo que se expresa en lo que se expresa la vida religiosa, pero también hablamos de religión en el sentido íntimo, en el sentido interno. Bueno, entonces, yendo a eso, podríamos decir primero que la filosofía, que lo que estaba planteando Pablo, nuestro sentido de la filosofía, arranca en Grecia ese uso de la filosofía, esa idea, esa idea de investigación, como dice Pablo, a partir de lo racional, de logos, de la medida, de la lógica, pues se traslapa también con la religión, se traslapa con la religión. Todas las religiones y sabemos, por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo, el islam y por supuesto la filosofía también que decimos, la filosofía de la India o la filosofía taoísta, por supuesto tienen elementos también racionales, filosóficos. Podemos decir que muchos de los pensadores chinos o indios también de alguna manera fueron en parte filósofos y utilizaron la racionalidad. Entonces, podríamos decir que la religión y la filosofía, pues de alguna manera a veces se dan la mano tratando de buscar, las dos tratan de buscar una vida más completa, realizarnos más como humanos, realizarnos más como humanos, ser mejores humanos. Y aquí ya estamos hablando de que lo humano es un proceso, los humanos no somos como este libro que se imprimió y en el momento que se imprimió ya el libro quedó totalmente acabado, nosotros los humanos somos un proceso, somos un proceso que a lo largo de nuestra vida nos vamos mejorando, de preferencia, algunos no se mejoran mucho, algunos se empeoran, algunos empeoran, porque el proceso de la vida, la dinámica de la vida, lo cambiante de la vida hace que podamos mejorar o empeorar. Y en ese sentido, cuando aquí nos pregunta Diana Inés, ¿podrían por favor hablar de lo no humano o más que humano en la literatura y en las ciencias? Pues yo diría primero que nada que podríamos partir de que todo lo humano es todo lo que captamos, siguiendo a Protágoras que decía que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea que en el momento que abordamos lo supuestamente no humano, que sería lo mineral, lo vegetal, lo animal, que sería lo no humano, pues de alguna manera lo humanizamos, como decía Schrodinger, porque lo vemos y lo abordamos y en ese sentido lo humanizamos, pero estamos hablando de que por supuesto la literatura, la poesía, las ciencias sociales incluyen todos nuestros hermanos minerales, vegetales, animales. Pero también podríamos decir que cuando pregunta aquí Diana Inés, no sé exactamente a qué se referirá con lo más que humano, pero podríamos decir que en todas las culturas se habla que si los hombres somos los seres humanos, mujeres y hombres, somos un proceso, pues podemos en ese proceso, podemos lograr algo que la media humana no logra y por eso en todas las culturas se habla de santos, se habla de sobrehumanos o de suprahumanos o como diría Nietzsche, el hombre superior, el hombre superior, el sobrehumano, el suprahumano. Entonces, pues en ese sentido se podría decir que ese más que humano también lo podemos buscar dentro del espectro de lo humano, pero por supuesto el mundo de lo animal, de lo vegetal y de lo mineral pues es el mundo de lo inferior, de lo anterior a nosotros, de lo que incluimos nosotros, pero nosotros le agregamos a lo mineral, a lo vegetal, a lo animal, le agregamos algo y eso que le agregamos precisamente es lo específicamente humano. Le agregamos o nos los comemos también. O nos lo comemos también. Porque estamos en la cabeza de la cadena trófica. Nos integramos con eso no humano. Bueno, espero que más o menos hayamos podido aclararles algo a las dos muchachas que preguntaron. Muy bien, vámonos con la dichosa palabra para la gente que nos está viendo desde su casa. La definición de esta noche es aparato fastuoso que rodea a una ceremonia, pompa, en el buen sentido de la palabra, ostentación. Palabra que deriva de un verbo latino que significaba gritar o clamar o quizá, según algunos, mugir. Imagínense ustedes. Hay algunos ejemplares para algunas de las personas que respondan pronto a qué palabra corresponde esta definición. Tenemos para ustedes este libro, también para los pequeños y para los no tan pequeños, de Editorial Colibrí, de Edel Vives, la Editorial Edel Vives, Casi el Monstruo. Es un libro de Rosalena Velasco, un libro muy simpático que habla del miedo, habla del miedo, que todos tenemos miedo, y que los monstruos o los monstruos no son nada más esos seres deformes y terroríficos, sino que también hay otros muchos monstruos que siempre se dan ganas de mostrarlos o de que no se muestren para ustedes. Y bueno, tenemos también algunos giros para Gabriel Zahid, que es un breviario de Adolfo Castañón y Ludwig Zeller, el Colegio Nacional y Bonilla Artigas Editores. Y tenemos de Aura García Junco, a quien mandamos saludos, o yo le mando saludos desde luego desde esta mesa. Dios fulmine a la que escriba sobre mí, de sexto piso, después de Mar de Piedra y de el día que aprendí que no sea mar, que fueron como grandes éxitos de Aura, pues habla en este diálogo que tiene consigo misma, de esos nueve meses tras la muerte de su padre, de si se puede reconciliar uno con alguien que ya ha muerto después de varios meses y de hacer un poco ese recuento de los daños y de los años, hay humor, hay furia, y de cómo una persona puede pasar de ser un ídolo a ser un diablo y luego ya quedarse en una cosa intermedia de ser un hombre, un ser humano con el que uno hace las paces. Una arqueología familiar, así lo define ella. Este es de Aura García Junco, de Editorial Sexto Piso. Buenísimo. Y tenemos también preguntas para, una pregunta para ustedes, para el público que está aquí con nosotros, y se van a llevar dos ejemplares publicados por la propia Facultad de Filosofía y Letras. Octavio Paz, 1931-1943, Génesis de una poética romántica, Años fundamentales en la formación poética de nuestro premio Nobel, de Adriana de Teresa Ochoa y El Arte de la Queja. Ay, este título es para mí. También por su subtítulo, el subtítulo es La prosa literaria de Ramón López Velarde. Ay, el minutero y todas esas cosas. Alberto Paredes es el autor de este libro. Bueno, vamos a ver, la pregunta para ustedes aquí, en este foro. ¿De qué lugar se habla en la siguiente oración? ¿Y quién y en qué texto la escribió? ¿De qué lugar se habla? Una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. Allá levantaron la mano por primera vez. Yo quiero decirle que ese chico lo levantó como en la segunda palabra. El suéter verde de acá levantó la mano primero que yo vi. No, ella. No fue él. Ah, bueno, si fue otra persona, otra persona. Venga. De pie, por favor, dinos tu nombre antes que nada, si eres tan amable. Gracias. César Paredes. Se refiere a Macondo. Lo escribe Gabriel García Márquez en Cien Niños de Soledad. Estupendo, César. Felicidades. ¡Bravo! Y nosotros vamos a hacer unos cuantos segundos de soledad antes de volver aquí a la dichosa palabra. Ana Kondo. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM está celebrando 100 años en estos días. Y hemos empezado esta celebración a principio del año con lo que sabemos hacer muy bien en la facultad. Dialogar y reflexionar acerca de los grandes problemas del mundo, de los grandes problemas de la sociedad. También tenemos, hemos elaborado, hemos realizado el proyecto de una colección, la colección del centenario, que se denominó Hecato, justamente Cien en griego, para festejar y conmemorar, recuperar estos textos imprescindibles de grandes profesores que hemos tenido en nuestra universidad, de grandes voces que hemos tenido. Y esta colección es una colección muy bonita porque, pues, si en un principio se pensaba que fueran 100 ejemplares, independientemente del número de ejemplares que sea, el canto de la colección dibuja el tren de las humanidades. Entonces, hacemos un homenaje a las letras, al pensamiento, al diálogo, pero también a nuestro espacio, a nuestros espacios. Empezamos en 1924 en el Palacio de la Autonomía, en el barrio universitario del Centro Histórico. En 1935 ocupamos la Casa de los Mascarones en San Cosme. Y desde 1954 estamos acá en Ciudad Universitaria. Esta colección, que refleja todas las voces de la facultad, inició, presentamos, de hecho, el primer libro de Margarita Peña en el Palacio de Minería, con el tema La Palabra Mordazada. Un libro maravilloso sobre la recuperación que hizo Margarita de todos esos textos que durante la colonia fueron censurados. Aprovecho para saludar y felicitar a la dichosa Palabra que está cumpliendo 22 años en Canal 22. Bien, seguimos aquí en la Facultad de Filosofía y Letras, en este anexo maravilloso, que está padrísimo el auditorio, por cierto. Y, compadre, tenemos… Tenemos preguntas, sí, del público. Preguntas aquí del público, ¿verdad? Hay esta pregunta, pero no lo veo. Daniel Segundo. Daniel Segundo, por ahí, ¿dónde anda Daniel Segundo? Ahí está. Ah, allá. Hace una pregunta existencial, porque seguramente se refiere a algo que se dice aquí. Dice, en 100 años, ¿qué ha aportado la Facultad de Filosofía y Letras a la sociedad mexicana? Bueno, entre otras, aquí mi compadre. No, lo que… En 100 años, quién sabe, pero en 96 sí ha aportado, porque los que entraron luego, luego no aportaron. Tenían que terminar la carrera siquiera para ya poder salir y ponerse a aportar. Lo que ha aportado es un enriquecimiento de orden cultural, de orden espiritual, de muchos órdenes. La Facultad de Filosofía y Letras, para la mayoría de las personas, es una escuela donde se estudia filosofía y letras, siempre le dicen a uno eso. Y no, aquí se estudia pedagogía, se estudia historia, se estudia filosofía, se estudia letras en español, pero también letras que le llaman modernas, que quiere decir letras originalmente en otras lenguas, y letras italianas, inglesas, francesas, portuguesas, letras clásicas, donde se estudia latín y griego y se hacen traducciones. También hay una carrera que se llama estudios latinoamericanos, que tiene que ver con letras, filosofía y historia, pero en el ámbito latinoamericano. Se estudia geografía para las personas que quieren ubicarse, que quieren que no hayan, que no se hayan. Que son muchas, que son muchas. Entonces, eso sirve, es un poquito como el Waze, te lleva a saber dónde andas, no sólo eso, claro. Desarrollo y gestión cultural es una carrera nueva, bibliotecología y una carrera muy dramática, que es letras dramáticas, es decir, teatro y dramaturgia, todo eso. Por lo general, lo que pasa con estas aportaciones es que las aportaciones académicas no se notan mucho, es decir, si alguien hace un edificio, ahí está el edificiote, y se alcanza a ver, incluso a habitar. En cambio, si alguien hace un edificio de teorías pedagógicas o de teorías geográficas, no es percibido de una manera inmediata. Muchos de los que estudian en estas carreras también escriben estas carreras, aunque, por ejemplo, letras, aunque no está hecha como una escuela para escritores, porque no es una cuestión de ejercicios, de talleres, que es lo más operativo en un aprendizaje para escribir. Sin embargo, hay muchos que escriben, y entonces está muy bien, porque pasan su vida también en el mundo de las letras. No es lo mismo estar escribiendo poemas y luego tener que andar de cajero manejando dinero ajeno. Entonces, está rodeado de todo el conocimiento y, por lo general, hay estudios históricos en cada rama, cuestiones de investigación y cuestiones de difusión. Es decir, el mundo este es muy amplio. Cuando yo, que iba para Economía y afortunadamente para el país, no estuve ahí. Le dije a mi señor veterinario padre que me iba a cambiar a letras y él me dijo, bueno, ¿y eso qué es? Le dije, bueno, pues es lo de las novelas y la lengua nacional, el lenguaje. Él, como estaba acostumbrado a tratar con animales, entonces me dijo, ah, está muy bien, sigue adelante. Nunca me dijo, nunca me dijo, hoy te vas a morir de hambre, porque estas carreras no son carreras lucrativas. Es difícil que alguien gane mucho dinero con cualquiera de estas carreras, pensando en el ser y en la nada. Por lo general, casi siempre nos quedamos sin nada. Pero es una facultad donde lo que se estudia da enormes satisfacciones, donde el sentido de curiosidad sobre la vida y sobre la realidad se intensifica, se dirige, se diversifica. Y la facultad también, con las tesis que salen aquí, con las investigaciones, con todo eso, va ampliando el canon. El canon quiere decir los autores, por ejemplo, de prestigio, en el caso de la literatura. Si no existiera eso, solamente serían los mismos autores los que tienen carácter comercial. En cambio, acá estudiamos a muchos autores tratando de amplificar eso. Que ya vayamos a lo dicho. Vamos a nuestra dichosa palabra del día de hoy. Aparato fastuoso que rodea a una ceremonia. Pompa, ostentación. Palabra que deriva de un verbo latino que significaba gritar o clamar. O quizá, según algunos, mugir. Mugir, para los que sepan, la contesten. Tenemos... Tenemos... Carlos Iñezcas tiene un poema donde dice, permítame mugirle mis respetos, señor. Es muy bonita la frase. Es de Jürgen Plok, lo que vamos a regalar. Y eso ve Burrungs, por las calles del azar y otros escritos. Son libros de Zaguade. De Random House, perdón. De Random House también y del autor de El vampiro de la colonia Roma, que es bastante famosa. Viene, vuelve, Luis Zapata, con R de reality. Un reality que en realidad se llama Muérete y Gana. Consiste en meter a... No sé cuántos eran, ocho personas en una casa. Así como el reality que ustedes han de saber. Todos están desahuciados, todos están terminales, todos se van a morir. Y el primero que se muere, Gana. Porque es un muy buen recuerdo para los que se quedan con él. En realidad es un humor, es una sátira, es una ironía. Por supuesto, es una reflexión sobre la muerte. Y es también una crítica de la sociedad en la que vivimos. Luis Zapata, que fue un narrador, no es, ¿no? Está de Chilpancingo, según yo. Nací en Chilpancingo, narrador, ensayista, dramaturgo, como tú decías. Y ya falleció, me dicen por acá, con R de reality. Es póstuma, de hecho, esta es póstuma. Ahora me acordé de que esta es póstuma. Y estudió en la facultad. Y estudió en la facultad, además. Por cierto, en la que yo propagandí, la propagandí mal. Porque es cortesía editorial. Gerder. Muy bien. Bueno, y también tenemos ejemplares de ¿Quién es mi padre? De Nara Milánich. La pregunta por la identidad paterna a lo largo de la historia. El libro que debió haber leído Edipo cuando era joven. Es una cortesía de siglo XXI, editores. Bueno, vamos a un corte. No, las preguntas para el público. Ah, preguntas al público. Tiene razón. Ya se me había, ya me había clavado en nuestras tradiciones. Preguntas al público. A ver, abusados. ¿Quién definió así al movimiento cultural e intelectual europeo más importante de mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX? La superación o la salida del hombre de su minoría de edad. Díganos también cuál fue, según ese mismo personaje, el lema o divisa de dicho movimiento. ¿A quién nos estamos refiriendo? Se trata de Manuel Kant. ¿Cuál es tu nombre? Liliana Ramírez. Liliana Ramírez. Liliana, muchas gracias. Por supuesto, el gran filósofo alemán Immanuel Kant. ¿Y la divisa? ¿Y el lema? ¿Y la divisa? Sí, cierto, la divisa. ¿Es el Zapere Aude? Muy bien. Bravo, perfecto. Atrévete a saber. Muy bien. Atrévete a saber, Zapere Aude. Atrévete a saber. Ahora sí, nos vamos a un corte. Nos atrevemos a ver. Bueno, pues continuamos aquí. En la dichosa palabra, muy contentos porque estamos viendo al público que nos escucha. Ustedes no los estamos viendo, pero de todos modos, nuestros respetos y todo. Yo digo que sí. Se están escuchando. Estamos en el marco de los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras en el Foro Experimental José Luis Ibáñez. Es muy bueno estar en un foro experimental porque si algo te sale mal, dices que fue experimental. Sí, siempre el teatro experimental, la literatura experimental. No es algo definitivo. Las relaciones experimentales. Oye, lo que no era experimental era, nada más quiero decir esto sobre José Luis Ibáñez, que era la eminencia a la que había que acudir para saber cómo pronunciar el verso español, el verso del siglo de oro. Ajá. Eso, nada más quiero ponerlo sobre la mesa. Eso sí era autoridad. Sobre la mesa. Sobre la mesa. Yo aquí tengo una de Virginia Hernández Ramos. ¿Se anda por acá? Virginia, hola. Ah, está aquí adelante. Gracias por tu pregunta. Me gustó mucho y como estábamos en un teatro, pues la quise contestar. ¿Por qué en la... ¿Raperra? ¿Raperra? No entendí tu letra, pero dice que ¿por qué en los teatros le llaman piernas a una parte de las telas que marcan la salida a escena? Como estamos aquí justamente al lado de las piernas, pues dije, pues qué mejor, ¿no? Que ejemplificar con lo que tenemos a mano. Bueno, las piernas, también llamadas patas, y curiosamente en el diccionario de la academia no están ninguna de las dos recogidas, hay como 20 acepciones sobre pierna, ¿no? De un montón de cosas, entre otras, pues la pierna que todos conocemos, que es la que tenemos en las extremidades inferiores, que viene del latín perna porque era el muslo comestible de un animal. Yo me imagino que si no eras comestible no le llaman perna, no lo sé, pero el caso es que incluso en algunos de los registros de Pompeya, esta ciudad italiana, de la que se conservan muchas cosas porque fue tapada por la lava de un volcán y al destaparse pues estaba todo bastante intacto, lo que no se quemó claramente. Pues había unos menús, se había identificado algunos restaurantes, o lo que de esa manera eran unas fonditas, unas fonditas, y había en los menús pernas, y eran esos muslos comestibles de esos animales, y luego se derivó en la extremidad inferior del ser humano, ¿no? Eso es de donde viene pierna. Pero curiosamente todas esas acepciones que hay en el diccionario, ninguna alude a estas cortinas, porque en realidad son unas cortinas, son unas telas negras por lo general, que lo que hacen es evitar que uno desde el público pues pueda ver lo que está pasando detrás. Ustedes ven lo que pasa en un escenario, pero aquí detrás pues está nuestra gente moviéndose, yendo de una para otra, conectando, se ven cables, se ven luces. Digamos que eso a la hora de representar algo pues distrae o afea, ¿no? Si lo queremos ver así. Pero en realidad pues son unas calles, estas, ¿no? Porque hay varias como filas de cortinas, también llamadas bambalinas, no me sé muy bien la diferencia entre unas y otras, porque hay pues hay como telones, ¿no? Este telón frontal, que es el telón de boca, que le llaman, ¿no? Que es el telón. Telón viene de tela, tela viene de texere, que es este verbo en latín que significa tejer, donde hemos agarrado también tejido, pero también texto, ¿no? Porque cuando las cosas están entrelazadas, los hilos, pues forman una tela, una lámina, un soporte, ¿no? De una consistencia como este mantel, pero también un texto, tiene palabras entrelazadas, entonces esa es una manera de tenerlo. Esas telas pues tienen diferentes nombres, depende de la función que ocupen. En el caso de estas, pues sí, filas, carriles, ¿no? Es donde se colocan los actores, las actrices para salir a escena. Hay una línea imaginaria, a veces pintada tal cual en el piso, se llama la línea de pierna, que es donde se sitúan los actores y a partir de esa línea se supone que ya son visibles para el público. Entonces, como que se tienen que cuidar mucho de estar o no estar, según tengan que entrar o no tengan que entrar. Hay una expresión, de hecho, que es romperse la pierna. No sé si ustedes han escuchado mucho en teatro, sobre todo en el mundo anglosajón, que le desean a la gente, se supone que desearle buena suerte a un actor es de mala suerte. Entonces, hay una expresión en español que es mucha mierda, ¿no? Porque antiguamente los teatros estaban, se supone que también había mucho éxito si iba mucha gente. Y como iba mucha gente, en ese momento iban en caballo, pues dejaban mucha mierda, literalmente, en el estacionamiento de los teatros. Entonces, cuando uno le deseaba mucha mierda es porque ojalá se caguen mucho los caballos ahí, porque significa que ha llegado mucha gente. Bueno, eso en el mundo anglosajón se supone que es break a leg, que es romperse la pierna. Cuando uno le desea a alguien romperse la pierna, hay muchas teorías sobre lo que significa eso. Una de ellas es romper la pierna es, pues sí, traspasar esa línea de la pierna, porque en ese momento empezabas a cobrar. Si tú eras suplente y te quedabas detrás de la pierna, es que nunca habías hecho nada, no cobrabas ese día la función. Pero si tú rompías, si tú traspasabas esa línea, se supone que ya podías cobrar porque ya habías trabajado. Entonces, romperse una pierna es ojalá actúes esta noche y ojalá vuelvas ahí y ojalá puedas cobrar. Esa es un poco esa idea. Pero estas bambalinas, el bambalinón, por ejemplo, es este horizontal que se pone arriba, que es un poco de comodín, pero también es un poco para tapar las luces. Está el de fondo, está el de gaza, está el de boca, el de foro. Muchos que yo no me quiero hacer aquí la experta en teatro, así que dejaré eso a los que conocen mejor este vocabulario. Pero estas piernas, también llamadas patas, en realidad funcionan exactamente para saber en qué lugar debes ocupar dentro de la escena. Porque a veces las escenas tienen una primera escena aquí, otra aquí, otro que aparece aquí. Bueno, pues estas calles, estos carriles, lo que hacen es un poco definirte a qué altura del escenario debes aparecer. Entonces, estos telones, que en realidad, claro, el principal es el que se abre y se cierra, es el que uno… el enciclorama, que es el del fondo, que se utiliza también mucho como decoración porque le puedes proyectar cosas, le puedes cambiar de colores y funciona también mucho para ser parte de lo que está ocurriendo. Puedes proyectar imágenes de tal manera que si tú estás aquí, nosotros porque no tenemos nada que proyectar, pero si tú estás en la campiña italiana del siglo XVI, seguramente haya una escena que tú puedas proyectar para que el espectador pueda transmitir eso, pueda contagiarse de eso, pueda imaginarse mejor donde transcurre esa escena. Entonces, esta pierna, en realidad, en teatro, es estas cortinas y todas pueden llamarse de una u otra manera, pero en realidad son todo… De hecho, evidentemente, lo de estar tras bambalinas, pues es un poco eso, es estar detrás de estas cortinas, de estas telas, y uno pues ahí detrás puede hacer muchas cosas. Nada más ahorita que decías que también porque tapan lo que no se debe ver, lo que no se debe ver, los actores que están atrás y todo, un poco por lo que sé, es que también lo importante, incluso decía José Luis Ibáñez, es que estas piernas impiden que rompas la ilusión, la ilusión que se está creando aquí, porque tienes que meterte en una ilusión de lo que está pasando aquí. Claro, pero eso es la línea de… Claro, y si ves ahí a los que se están arreglando o lo que sea, pues se te rompe la ilusión en la que te tienes que meter de la escena. Es muy divertido, debería haber otra pantalla ahí viendo lo que pasa detrás, porque evidentemente, sobre todo cuando es un ballet, que se tienen todos que cambiar de vestuario, que corren por atrás, que hay ruidos, que se dicen cosas. A veces está bastante bien aislado en el sonido, porque la gente hasta grita detrás y el público normalmente no se entera de casi nada. Y bueno, casi todo es de negro, porque es una manera justo de esa ilusión, de que no se vea. La gente, no sé si han visto de producción, normalmente van de negro, aquí nuestros camarógrafos van de negro, para no distraer un poco al público de lo que está pasando aquí, ¡ay, nosotros! Pero es un poco eso, como tener el foco en donde están pasando cosas, para que lo que está pasando alrededor, que muchas veces es más importante incluso lo que está pasando aquí, pues uno no esté viendo las trampas y los trucos que uno utiliza. Entonces, esa es la pierna, y pierna pues en imprenta significa como unos topes de madera para que no se mueva la máquina, las piernas de una copa, por ejemplo, no sé si es de todos los alcoholes, pero desde luego del whisky seguro, esas lagrimitas, esas son las piernas, cuando uno... Que escurren por la pared de la copa. Y de repente ves cómo van escurriendo esos restos para volver a hacer cuerpo, esas son también piernas. Pierna es un término bastante interesante desde el punto de vista lexicógrafo, porque significa muchas cosas. Y luego, curiosamente, a los animales se les quitó esa parte de pierna, ahora son patas nada más para ellos. Bueno, seguimos comiendo pierna, ¿no? Bueno, la gente que come carne come pierna. O es interesante que a los piratas no se les dice que tiene pierna de palo, porque ya no tiene la carnita que puede morder, sino tiene pata de palo, ¿no? Pata de palo. O sea, la carnita sigue siendo... Bueno, voy a hacer una pregunta para el público en vivo, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo digo. Ahí les va, ya prendieron la luz, qué bueno, porque así ya los vemos. La pregunta es, imitando a quién, quizá incluso superándolo, escribió Sor Juana el único poema que dijo haber escrito no por encargo, sino por gusto. Muy bien. Tu nombre primero, porfis. Cristian Hernández. Primero sueño que hacía intituló y compuso la madre Juan Inés de la Cruz, invitando a Góngora. Muy bien, eso. Muy bien. Es poco frecuente que citen así el título de un poema. Normalmente solo decimos primer sueño y ya. Y más un título del siglo XVII, ¿no? Que eran unos titulotes. Bueno, pues es que lo está estudiando. Un punto. Hace bien, se le sube un punto. No lo justifiques, no lo justifiques. Es su alumno, es su alumno. Es lo que la facultad da, lo que la facultad da. Te llevas Calas Menores de Federico Patán y La Filosofía en la Universidad de José Gaos. Federico Patán fue un profesor de esta facultad que también era escritor de poemas y de cuentos. La dichosa pregunta que estuvo en redes es, es larga la descripción del sujeto. Escribió una disertación titulada sobre el verdadero método de estudiar teología escolástica. Formó orquesta, se organizó bailes, montó obras de teatro. Por decir que no era pecado fornicar, lo denunciaron a la Inquisición. Al parecer tuvo cinco hijos con tres mujeres distintas. Fue muy emprendedor. Creó alfarerías, curtidurías, carpinterías, viñedos. Promovió la apicultura y cuidó moreras para criar gusanos de seda. La mayor de sus iniciativas cambió nuestra historia. El personaje es Miguel Hidalgo y Costilla. Para que vean todo lo que le sacamos al sol. Costilla, no pierna. Ni muslo. Y la dichosa palabra de esta noche, que no es muy común realmente, es, aparato fastuoso que rodea a una ceremonia, pompa, ostentación. Palabra que deriva de un verbo latino que significa gritar o clamar y quizá, según algunos, mugir. La dichosa palabra es boato. Boato con B grande. Como me enseñaron a mí. Boato. Bueno. Suena como mugido. Boato. Queremos dar agradecimientos a nuestros anfitriones, a la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, ya su directora, la doctora María Frances Rodríguez Van Gort. Al maestro Gonzalo Mendoza Morfín, que es el secretario de Extensión Académica, que estuvo atentísimo, y al doctor Francisco Carrillo Martín, coordinador de Letras Hispánicas del SUA, del Sistema de Universidad Abierta. Y al equipo de Extensión Académica, a los técnicos y personal administrativo de este foro experimental, al equipo de comisaría del Centenario de la Facultad de Filosofía y Letras. Y queremos darle gracias a todos. A nuestro canal 22, que están aquí trabajando arduamente. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Ustedes se pueden ver el sábado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!